del día de ayer, para eso recibimos al senador del Frente Amplio, Escola Andrade. Bienvenido. Muy buenos días, bienvenido. Un gusto estar por acá. Arranco por otro lado, Oscar, porque fuiste parte de una noticia de los últimos días, o mejor dicho, de una noticia falsa de los últimos días, a partir de la alusión en redes sociales que hizo sobre tu persona, sobre supuestas declaraciones tuyas, Graciela Bianchi. No fue novedad que publicara una noticia falsa, si fue novedad que reconociera que lo había hecho de gusto. Perfecto. ¿Vos cómo tomaste eso? ¿Y meditaste tomar alguna acción en relación a eso? Primero, me afecta doblemente, porque, a ver, yo tengo con Graciela una buena relación personal. Todos estuvimos, creo que, casi dos años. Trabajaron juntos. En una tertulia en radio. Y se dio algo muy particular, que me pasó con Connie después. O sea, con Connie nos peleamos 200 millones de veces, ¿no? Hace una semana me invitó a almorzar, porque no le dije todavía fecha, pero... Connie Hughes. Seguro. Pero me pasa, y me pasó mucho en la relación sindical. Hemos tenido enfrentamientos durísimos con las cámaras empresariales, pero mantengo con los principales dirigentes de las cámaras empresariales una buena relación personal. También lo primero que me generó, decir, ¿cómo puede ser? Yo había visto la publicación esta dos días antes. Sí, me la pasaron. Dice, vos mirá esto, y digo, pa, tuvo poco vuelo. Quizás si le das vuelo vos, terminás transformándole en hecho. Y en realidad respondí cuando salió Graciela, y dice, es increíble, porque... Primero por eso, porque si no tiene sentido que si intentás tener una buena relación personal, independientemente de la diferencia política, hagas esta zancadilla. Después me parece que hay una reacción que es positiva del sistema político, donde en general, con más energía, con menos energía, creo que todo el mundo dijo, bueno, por acá no. Me parece que es claro que se deteriora. Uno podría, sobre esa base, poner cualquier noticia. Así, bueno, si esto es cierto, fulano, yo qué sé, le pega al hijo. Si esto es cierto, fulano robó. No sé si es cierto, pero parece, ¿no? Y transformamos la campaña en cualquier cosa. Una campaña que va a ser dura, porque efectivamente hay temas que vas a discutir, que van a ser complejos de acá a octubre, que va a ser intensa porque la política mueve pasiones. O sea, si uno entiende que de decisiones políticas depende el salario de la gente, los medicamentos, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, y que ese proyecto de alguna manera se pone en tensión en octubre, es evidente que discutas eso con pasión. Hay que hacer un enorme esfuerzo porque la pasión de la discusión no derive en la cuestión personal. Es decir, bueno, hago una zangadilla para afectarte personalmente, porque es claro que esa es un poco la intención. Pero está, en principio no pienso hacer más que eso. Es decir, bueno, me parece que tenemos que hacer todo ese esfuerzo porque no rinda. Y quedaste entonces relativamente conforme con la reacción del sistema político. Me parece que fue una reacción saludable. A ver, si rinde, a mí me pasó con un amigo que tengo en Brasil, compañero que fue de la industria frigorífica, preso político, y que tiene ahora un chiringuito en la playa hace muchos años, que cuando asume Bolsonaro, la campaña que daba ganadora Bolsonaro, yo desde acá, decía, ¿cómo alguien que reivindicó a uno de los principales dictadores y torturadores en un discurso puede ser que asuma la presidencia de la República? Me decía, mirá, acá circulan informaciones que dicen que Adad es pedófilo en redes. Hay gente que las cree. Entonces es muy difícil mover el electorado cuando el pulso tiene ese tipo de emboscada. Hay que hacer un esfuerzo enorme porque nos contamine lo menos posible. Yo no soy ingenuo, no creo que sea la última novedad que tengamos en términos de noticia falsa, pero hay que hacer un esfuerzo enorme porque no sea esa la forma de acumular políticamente. Y ahí pensás que los partidos, por ejemplo, porque ha estado también este tema por parte de dirigentes del Frente Amplio, que los partidos, en este caso el Partido Nacional, tendrían que tener una responsabilidad mayor, es decir, tomar medidas con las personas, con sus integrantes que cometen este tipo de... Ah, yo creo que sí todos, todos, nosotros también. O sea, en realidad tenemos que tratar de hacer un... A ver, ¿qué pasó en la campaña pasada? En un momento apuñalaron a un compañero en salto. O sea, cuando vos generás una lógica de campaña que se va de madre, en el sentido de una cosa es el apasionamiento de la discusión política. Uno puede defender apasionadamente los derechos laborales, por ejemplo, o apasionadamente las empresas públicas es su papel, o el papel de la educación o las políticas sociales. Pero cuando se va de madre la campaña, hacia abajo, ese ida de madre de la campaña puede generar niveles de violencia en la campaña. Bueno, de uno y de otro lado, no es que sea en un lado solo. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo enorme por mantener que el debate sea sobre la base de ideas, sí, duro, porque yo creo que hay temas que son duros de discutir, no, hay temas que te llevan puestos, pero que no deriven la... Todas las ideas y... Claro, que no deriven, no, yo comparto eso. Pero comparto y en general lo practico. Yo me llevo muy bien con la mayoría de los dirigentes del Partido Nacional. De hecho, arrobé a Delgado porque me llevo muy bien con Delgado. No seas malo, es esta la discusión. Hace un tiempo que yo tuve un par de juicios. Uno cuando usaban a mi hija en una fiesta de disfraces para decir, ahí tenés, tengo un arma, tenía 14 años. Claro, que además es desgastante porque estás dos años en un juicio que termina con que el tipo tiene que bajar la cuenta y ir... Así está, tuve que ir 10 veces al juzgado, gastá plata para que bajes la cuenta y vayas, porque es en lo que más o menos termina. Entonces, ¿qué terminás haciendo con las noticias faltas? Salvo que sea muy grave, no elegís el camino de decir, voy al juzgado, estoy dos años envuelta, intentás que el debate vaya por otro lado. Sí, profundo, yo creo que el debate tiene, seguramente tengamos a cabo intercambios ahora, que tratar de defender en profundidad una valoración política, uno piensa que este gobierno hizo muchas cosas muy mal y lo tiene que defender apasionadamente, porque es como tiene que hacerlo, porque pensamos que es necesario un cambio. Pero tratar de que ese pensar que sea necesario un cambio no se transforme en una campaña de odio. Y ahí tenemos una línea que tenemos que tratar de no cruzar. Antes de recibirte, estábamos leyendo la noticia o la novedad de ayer, hay un acuerdo electoral que comprende a la 1001 para formar un sublema con parte de los aliados que acompañaron la precandidatura de Carolina Coss, está, bueno, Coss va a estar liderando una lista del Senado, vos vas a estar liderando la otra, es una novedad, antes habían comparecido juntos en la elección, en el ciclo electoral pasado. ¿Eso está cerrado? ¿Puede tener más integrantes en el sublema? Sí, hay una precisión. Nosotros lo que conformamos con Casagrande y Elesa y algún otro sector, algún otro sector, el POR, hay sectores departamentales, es un Senado común. No es una sola lista. O sea, a nivel de diputado va a tener otra... Seguro, en algunos departamentos, creo que en Caneones todos vamos con la misma lista de diputados, hay varios departamentos en los que también es una sola lista, y seguramente el número tenga que ver con el armado de la lista, pero por ejemplo, Montevideo, va a ir el mismo Senado, que fue lo que pasó con la amplia en la elección pasada, la amplia sacó su lista y llevamos un Senado común. Es articular un Senado común. Ya lo hemos dicho otras veces, en diputados en realidad no se acumula. No se acumula, en el Senado tenés una doble acumulación, la del Senado común y después la del sublema, que tiene también un elemento electoral que es indiscutible, o sea, tiene una base de acuerdo político, pero a ver, nosotros en la elección pasada sacamos 165.000 votos y tuvimos dos senadores. La vertiente, que la envidiamos mucho, sacó 80.000 votos y tuvo dos senadores. O sea, el espacio del sublema hace que logres ampliar mucho tu representación si el sublema es grande. Entonces es cierto que cuanto más grande sea el sublema, más te protegés, sobre todo, porque además hay un sublema que es muy potente, que es el que conformó por lo menos fuerza renovadora, creo, la vertiente y la 609, o sea, que es un sublema que va a pagar por cada representante mucho menos, si cada lista va sola, en general tenés un riesgo mayor de que teniendo una amplia votación... Desperdices votos. ...tu representación no tenga que ver con los votos. Entonces también es una forma de proteger, que sea un reflejo lo más fiel posible a lo que la gente vota con la representación que queda. ¿Qué pasó con el Partido Socialista? ¿Que todavía no lograron sumarlo? ¿Habían ido juntos en el respaldo? No, por lo que se define el fin de semana, nosotros intentamos que también esté en el sublema, pero claro, es una decisión autónoma tanto del PS como del Partido por la Victoria del Pueblo, que serían los dos sectores que estuvieron atrás de la candidatura de Carolina de alguna manera y no están ahora en el sublema, pero bueno, tendríamos que había un momento que había que tomar la decisión y ellos tienen un tiempo diferente, pero tendrían que definir, contestar ellos. Y entonces, en líneas generales, el Frente Amplio va a... Podría, en caso de que el Partido Socialista se integrase, ir hacia dos grandes bloques, ¿no? Sí, dos grandes sublemas. ¿Y esa lectura... Por ahora no está ningún sublema, por lo que sea Álvaro García y Candia, no sé qué ha hecho Lima, me parece que estaba cerca de ir al sublema con el MVP, pero es más o menos lo que pasa casi siempre. En el pasado hubo tres sublemas, pero por ejemplo, el Partido Nacional tuvo dos grandes sublemas. Y el Partido Colorado tuvo dos grandes sublemas. No, no, me refería al Frente Amplio, parecía ser una novedad, porque en general tenía... Más o menos, mirá que en la elección que fue Danilo con Pepe, hubo dos grandes sublemas, que uno tuvo el 43% y otro el 47, 48. O sea, lo lógico es que tengas dos. No fue lo más lógico en la pasada, que tuvimos tres, ¿no? Pero lo lógico en sublemas técnicos, porque una cosa es el Senado Común, ese sí es un pasito más arriba. Lo que es un Senado Común es un espacio de unidad, un escalón más arriba. Pero su lema técnico en general muchas veces no necesariamente dura más allá de las elecciones. Solo queremos que sí, queremos hacer un espacio que logre, de alguna manera, desarrollar una autocrítica en la práctica, que es el nivel de fragmentación del Frente Amplio fue muy alto. Cada vez con más listas, que son un síntoma, ¿no? No es culpa de la lista pequeña que se arma. La lista pequeña que se arma es porque no encontró representación en los espacios grandes. O sea, es un poco responsabilidad compartida. Pero cuando reflexionamos sobre la derrota de Toral, hubo un montón de aspectos. Luego cultura, relación con el movimiento social, el programa, errores en el gobierno. Pero también dentro de los que reflexionamos, el Frente Amplio fue muy fragmentado. Y bueno, este intento también articular sensibilidades dentro del FAM. Bueno, nosotros conversamos hace casi dos meses, la última vez. Estábamos en la previa de la elección de junio. Vos, obviamente, apoyando la precandidatura de Carolina Cose. Y hay una de las cosas que destacabas de Cose era que era una candidatura que se había ocupado, por ejemplo, de poner propuestas arriba de la mesa, de bajar a tierra los lineamientos programáticos del Frente Amplio. Pasaron dos meses, hubo una elección, Orsi ganó, se armaron los equipos para empezar a coordinar. Las propuestas del plan de gobierno del Frente Amplio todavía no está arriba de la mesa. Y tengo entendido, por lo que decía Alejandro Sánchez hace algunos días, que vamos a ver un avance ahora el 25 de agosto en el día de la mesa. Un avance. Sí. ¿No están faltando propuestas ya en este momento de la campaña? Bueno, tenemos programa, que para mí es lo principal. O sea, el Frente tiene programa. Pero es una hoja de ruta que toma partido. O sea, no es un programa neutro. Para mí toma partido. Toma partido en el sentido de la inversión pública social. Toma partido en vivienda. La reforma urbana es una propuesta muy profunda desde el punto de vista de los desafíos que tiene el Uruguay. No solamente con respecto al tema del hábitat, sino con respecto al tema de la violencia en la sociedad. Porque segregación territorial es uno de los factores principales para aplicar los niveles de violencia en la sociedad. Tiene propuestas con respecto a la ecología. Tiene propuestas con respecto al agro. O sea, propuestas hay. Pero las está discutiendo. Sí, lo que estamos ahora es tratando de aterrizar el programa, que es muy vasto, a plan de gobierno. Así, bueno, esto se ejecuta de esta manera. Las primeras medidas serían estas. Las primeras medidas para aplicar el programa serían estas. ¿Qué es lo que pensamos tener adelantado para esta semana que viene? O sea, que el 25 de agosto sea una plataforma. Es decir, lancemos a discutir propuestas. Que me parece que hace bien. O sea, la campaña tiene dos tiempos. Uno, un balance, el balance claramente es balance de nuestro periodo de gobierno versus este periodo de gobierno. Ahí hay un balance puro y duro, que creo que es una parte muy importante de la campaña. Y el otro, fíjate lo que el informe del Instituto de Economía de ayer es demoledor, ¿no? O sea, es mucho más duro el informe que sale ayer que el que teníamos de que solamente un quintil de los uruguayos es el que salió beneficiado en este periodo. Coloca que uno de cada 20 uruguayos salió beneficiado. O sea, el consumo en los hogares es un consumo que está mejor que en el 2023, pero solo lo explica el 5%. O sea, sacás al 5% más rico de ese promedio y el 95% de los uruguayos perdió cuando vas a una metodología más fina que es el estudio de los microdatos. O sea, cuando vas en profundidad a investigar qué pasó en el Uruguay, el deterioro es incuestionable. Entonces, si 19 de cada 20 uruguayos perdieron, bueno, tenés que cerraste los números con un montón de gente afuera. Bueno, ya entiendo el cuestionamiento. Lo que pregunto es si no, ya no es el momento para estar discutiendo cosas más concretas. Porque veo, Orsi, por ejemplo, ha hecho en su discurso énfasis muy importante en el tema de la pobreza infantil o la infancia. Pero uno va a las bases programáticas de Frente Amplio y son lineamientos, creo que hasta compartibles por todos los partidos, pero falta saber, bueno, esto, cómo encastra, cómo baja a tierra en una medida concreta, cómo se va a lograr reducir de manera significativa la pobreza infantil o cómo se va a priorizar la atención a la salud. Ahí tenemos problemas de hoy que no tendrían que esperar al gobierno. O sea, hay un proyecto presentado de una nueva institucionalidad para la infancia por el Frente Amplio, que lo trabajó Cristina, que se aprobó en diputados, que la bancada de senadores del FA le dio prioridad, que creo que es muy difícil discutirlo en términos de que no sea necesario porque construye una institucionalidad potente para atender un drama. Un drama, la infancia es un drama porque, a ver, tenés niños que son más violentados, saltaste de 24.000 oficios judiciales a 56.000 oficios judiciales, se dispararon los datos del CIPIAB, de Línea Azul, se dispararon los datos de reiteración de llamados. O sea, es la maestra que denunció a Alinao, el niño que tiene moretones, y tuvo que volver a denunciar. Este indicador, cuando aumenta la reiteración, demuestra la ineficiencia desde el punto de vista de la política pública. Tenés datos de un 40% de inseguridad alimentaria en escuelas y liceos públicos, lo que te tiene que doler mucho, y tenés que aumentar el porcentaje de niños pobres en una economía que crece. Entonces, ahí tenés un problema. Propuestas del Frente tiene hoy, no cuando sea gobierno. O sea, hoy presentamos. Nosotros hace tres años presentamos... No, bueno, de hecho, la de Lustenberg es del periodo anterior. Nosotros hace tres años presentamos... No consiguió los apoyos en la administración del Frente Amplio. Hace tres años presentamos... Sí, el Frente Amplio tiene voluntad de votarla. Lo colocamos como prioridad este año. El debate es hoy, ¿no? Yo las autocríticas hacia atrás las puedo hacer todas las que quieran en un periodo de gobierno del FA, que agarró pobreza infantil, 66%, y la entregó con 16%. Y puedo decir, no faltó. Soy el primero a decir, no faltó. Bueno, es más, hice campaña del 2019 diciendo, no faltó. Planteando sistema de becas. Bueno, yo presenté hace tres años un proyecto para alimentación a las infancias. En CAIF, escuelas y liceos, todos los días del año, empezando por los de contexto crítico. Lo trabajamos con la escuela de nutrición. Presentamos la posibilidad de un observatorio. Lo trabajamos con la gente de la educación. Está hoy eso presentado. No hace falta que el Frente... Va, lo presenté yo. Lo presentó la bancada del FA. Lo trabajamos nosotros, pero el proyecto lo hizo propio la bancada del Frente Amplio. ¿Por qué no se vota eso hoy? No tiene que contestarlo el Frente Amplio. Tiene que contestar la oposición de que entiende, de que no es necesario avanzar en una medida que por lo menos resuelva un piso mínimo. Uruguay que produce alimentos para 30 millones de paisanos, no puede tener gurises mal papeados. O sea, después discutimos todo lo que quieras, pero no puede tener gurises mal papeados. Entonces, no creo que sea que le faltan propuestas al Frente, porque tiene propuestas hoy presentadas con respecto a la infancia, que están en trámite parlamentario, y que no se aprueban por voluntad de la oposición, del gobierno, que queremos que sea oposición de otro país. Está bien, entiendo lo que estás diciendo, y es cierto el proyecto de Cristina Lustenberg, que está ahí pastando... Bien, es cierto, también. Bueno, también. Pastando hace rato ahí, ¿no? En el Parlamento, y bueno, no se aprueba. Ahora, en el medio de la campaña electoral, donde, como decíamos hace un rato, las propuestas todavía no las estamos viendo, entiendo que hay unas bases programáticas, pero las bases programáticas las lees vos, las leemos nosotros, hay un grupo de gente muy interesada en el detalle, pero la gente en general que vota no va a buscar las bases programáticas, va a escuchar a los candidatos decir, voy a hacer esto, con esto voy a hacer esto, con esto voy a hacer esto, con seguridad voy a hacer esto. Se te suma ahora, por lo menos a mi modo de ver, un problemón, que es todo lo que está pasando en el INAHU, donde vas a tener que seguramente meterte a fondo. Hay un montón de cosas que hay que hacer, y lo que está faltando es la explicación, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a atargar la egresa? Conocimos los números de egreso en secundaria, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con el empleo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en fin, todo eso... Bueno, yo creo que ahí también tiene propuestas el PAP, porque plantea profundizar un sistema de becas en secundaria, ahí claramente hay dos propuestas diferentes. El borde de la beca. Claro, de hecho, nosotros trabajamos en su momento con el programa Uruguay Estudia, fue una propuesta del movimiento sindical en el INEFOB, llegó a alcanzar 10.000 becas, que fueron insólitamente suspendidas por este periodo. Insólitamente, porque el argumento que presentó, fueron suspendidas en contra de la opinión de la ANEP. Cuando convocamos a las autoridades a decir, ¿cómo vas a suspender las becas? La explicación del gobierno fue que era para evaluarlas, y uno no necesita suspender un programa para evaluarlo, puede continuar el programa de las becas y evaluarlo mientras lo continúa. De hecho, la evaluación que existía del OPP demostraba que cerca del 90%, 85%, 86% de quienes recibían la beca se habían sostenido en el sistema educativo, siendo becas dirigidas para los que más dificultades tienen para poder sostener el sistema educativo por cuestiones económicas. ¿Después se retomaron? No, se estuvieron tres años suspendidas y después se retomaron de manera diferente, pero en un porcentaje mucho menor, con un nombre distinto, en un nuevo sistema que alcanzó unas 3.000 y algo de becas para este año. Pero claro, lo que perdiste entre medio, perdiste entre medio. ¿Ustedes saben dónde hay Villa Felicidad? No. ¿Cómo? Así son. Villa Felicidad no sé dónde quedan. Bueno, yo soy Villa Felicidad. La mayoría de los gurises Villa Felicidad, ¿dónde quedan? Entre Juan y Cuy, pero eso es el límite. La periferia, la periferia. Dejamos de estudiar porque teníamos que ir a laburar. No había opción. No solo en Villa Felicidad. Claro, pero lo que estoy diciendo es, hacíamos la cosecha con 10, 11, 12 años, pero después de los 13, 14 no tenías forma de poder... Te podías tener el mejor profesor del mundo, el mejor programa educativo, pero no tenías chance. Yo a los 15 me vine a trabajar a una panadería y tenías que después retomar como podías. Bueno, esa situación hoy sigue siendo bastante compleja. Por lo menos para un 20, 25% de los gurises dejan de estudiar producto de situaciones económicas o de cuidados. No es que abandonó... Cuando a veces reflexionamos desde el... ¿Sabes qué? Tenía que cuidar la hermana porque la madre consiguió una changa y sin la changa no comía. Bueno, ahí tenemos que hacer un esfuerzo enorme en trabajar en las condiciones materiales. Este proyecto que presenté hace tres años de la alimentación también tenés que tener economismo. Si tenés gurises mal alimentados, no hay manera de que puedas pedir resultados educativos. ¿Y ahora se apoya esa medida? El Frente Amplio todo la apoya. No la conversé mano a mano con Yamandú. Pero, o sea, va a estar dentro de la propuesta de... Pero me imagino que sí. Una propuesta. No lo tenés claro. La aprobó todo el Frente Amplio. No creo que haya espacio político para decir esto no se instrumenta. Pero así de indefinidas están las propuestas de Orsi en este momento. ¿Cuál es la primera? No, cuál es la primera. ¿Cuál es la primera? Es algo que se está discutiendo en el plan de gobierno. Sí está recogida en el programa. No la propuesta. Pero el programa dice garantizar la seguridad alimentaria. Capaz que mañana me dicen no es este instrumento, es otro. Pero las discusiones de diseño son muy importantes. Ah, son. Y justamente el programa en ese punto vinculado a la infancia habla de la seguridad alimentaria. no está atado al proyecto de ley que presentamos. Pero es cierto que presentamos un proyecto de ley que si el gobierno quiere lo vota mañana. Porque los votos nuestros están. Está bien. O sea, para entender la problemática es las dos cosas. Pienso en el bono educativo, por ejemplo. Si el Frente Amplio pone en su gobierno y creo que algo de eso hay vinculado a mejorar el egreso cabe tanto para una beca como para un bono. Son dos propuestas de política pública totalmente distintos con incentivos distintos. Lo que tenés ahí es un antecedente. De que ambas propuestas requieren incremento presupuestal y en los gobiernos del Frente Amplio hubo incremento presupuestal para la educación y en este gobierno hubo tres años de ajuste presupuestal para la educación. Ahí está el compromiso de 6 con 1. De ajuste importante. Sí, pero hubo incremento. O sea, en los 15 años, aún en dificultades económicas, o sea, el periodo 2015-2019 fue un periodo difícil en economía. Cuando se dice la bonanza, a ver, creció menos la economía en ese periodo de gobierno que luego que va a crecer en este. Aún en momentos de recorte económico, de dificultades económicas, no se recortó el presupuesto social, no se recortó el presupuesto educativo y no hubo una política salarial contractiva. El informe este de IECON, que yo lo recomiendo, de ayer, bueno, habla de una transferencia de 7.500 millones de dólares del trabajo al capital. No de dos mangos, ¿viste? Cuando vas al estudio más profundo de los microdatos y no te quedas solamente con los datos macro. Me parece que es demasiado duro, como para que no tengamos en cuenta la campaña, porque en esto de nosotros colocar argumentos en contra de un modelo desigual, decir, bueno, acá nadie puede estar conforme si la economía crece y hay más pobres. Oscar, ¿sabés que en el mes de mayo vino Agustín Iturralde acá al programa y lo que dijo fue que aquellos promotores de la reforma jubilatoria que impulsa el PIT-CNT se tienen que olvidar de poder financiar políticas dirigidas a la primera infancia si se aprueba justamente la reforma que impulsan. Y esto lo explicaba por un razonamiento bastante coherente y es que el gasto en protección social del Estado se divide principalmente en dos destinatarios, en dos poblaciones pasivas. Uno, los jubilados, y otra, los niños. Y si los esfuerzos del Estado se dirigen, como pretende la reforma del PIT-CNT, a destinar mayores esfuerzos, a atender a la población pasiva, donde la pobreza es del 2%, eso va a ir directamente en detrimento de lo que se puede destinar a las primeras infancias. Bueno, no comparto razonamiento. El Uruguay es otro. No comparto en dos planos. No comparto en el plano de que la reforma aprobada no tiene exigencias presupuestales importantes en los primeros 20 años, por lo menos, porque hay una erogación que va del BPS hacia la Zafac que no iría, entonces no tenés una necesidad inmediata. Pero no comparto porque el Uruguay no es ese. O sea, arrancan las clases y la mamá está preocupada por la nieta que arranca las clases, pero la abuela también. Y la abuela también participa de que la nieta arranca las clases. Y también participa cuando la mamá está enferma y el abuelo. O sea, el Uruguay no es ese que se divide en el sentido de decir hay una burbuja donde viven los mayores de 60 y pico y hay otra burbuja donde viven los niños. Pero la mayoría de los hogares donde viven niños pobres no reciben prestaciones. Una cosa es que no vivan el hogar. En donde viven niños pobres y jubilados pobres, el jubilado es un 34% del ingreso según el CIMB. Pero, ¿por qué es que tenemos un 2,5% de jubilados pobres? Hagamos un trabajo contrafactual. Supongamos que no pasó reforma de la seguridad social en el 2008. ¿No? Que no pasó. Y que no pasó el Frente Amplio en el gobierno. Si no pasó el Frente Amplio en el gobierno, no hubiéramos tenido los ajustes diferenciales sobre las jubilaciones mínimas, como no hubo en este periodo, y la jubilación mínima estaría en 8.000 pesos. Si no hubiera habido Frente Amplio en el gobierno, no hubiéramos tenido cambios en el criterio de acceso a la seguridad social y hubiéramos tenido 150.000 personas que hoy están jubiladas. Igual es un contrafactual osado, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenés como comprobar que las jubilaciones estarían hoy en 8.000 pesos si no hubiese pasado el Frente Amplio en el gobierno. Entiendo que tiene que ver con la modificación del ajuste de la BPC, etcétera. Teníamos la jubilación mínima en una BPC... Pero la economía iba a mejorar igual por una parte por factores externos y eso iba a empujar los salarios hacia arriba y el índice medio salario se iba a aumentar la jubilación. No, no, la jubilación mínima es un ajuste estricto de la BPC. O sea, la jubilación mínima no se ajusta por el índice medio salario. Hubo que cambiar el criterio para ajustar el índice medio salario. El nuevo jubilado, vos me vas a hacerse una jubilación y quien define esa nueva jubilación es el Poder Ejecutivo. Distinto después que tenés la nueva jubilación, ahí se ajusta por IMS. Ahora, a lo que voy es, para volver a defender mi punto. Este periodo hubo un periodo que hubo crecimiento económico y nunca hubo un ajuste diferencial sobre las jubilaciones mínimas. Es una contratación. Previo al Frente Amplio tampoco hubo ajustes diferenciales sobre las jubilaciones mínimas. O sea, la circunstancia que sacó, teníamos cerca de un 18%, 19% de pobreza en la tercera edad, pero el pronóstico era mucho peor porque tenías decenas, 7 de cada 10 trabajadores de la tiga privada que no se iban a jubilar. Entonces, ¿ahora qué estamos haciendo? Tenemos una reforma que vuelve a endurecer las condiciones jubilatorias. Yo les pongo un ejemplo. Claro, pero ¿cuál es el punto? Porque si vos decís, el Frente Amplio mejoró las jubilaciones, no precisás una reforma de dejarla en la Constitución. Pero pasa que perdimos las elecciones y apareció un gobierno que empeoró las jubilaciones mínimas durante cuatro años. Es una respuesta a un cambio en la política. Es más, si se hubiera mantenido la política de ajustes diferenciales no descontados a fin de año, hoy la jubilación mínima con el ajuste de junio estaría en 21.150 pesos. Apenas mil pesos menos que el salario mínimo nacional. O sea, si se hubiera mantenido la política económica del Frente Amplio, la diferencia jubilación mínima y salario mínimo sería marginal y como decís vos, no tendríamos necesidad de plebiscito. ¿Por qué tenemos necesidad de plebiscito? Porque hubo una política no solamente de dejar de ajustar la jubilación mínima, sino de rebajarla. Porque nadie puede tomar por tonto al equipo económico que cuando decide cambiar el criterio de ajuste de la BPC y empezar a ajustarla por índice medio de salario y no por índice de precio de consumo, lo hace en el momento en que los salarios bajan. Y eso llevó a que el jubilado promedio a junio del 2023 había perdido unos 15.000 pesos el jubilado que cobra la mínima. Entonces, pero el otro dato es mucho más claro. O sea, habría decenas de miles de uruguayos que no se hubieran podido jubilar. Y sobre todo uruguayos, porque en realidad los cambios del 2008 tuvieron un criterio de empezar a atender las desigualdades de género. Entonces, cuando endurecés las condiciones jubilatorias, voy a poner un dato. Por año, ustedes conocen el subsidio por inactividad compensada. ¿Qué le pasa al trabajador que está en la llaga? O trabajadora que está en la llaga. Este es el compañero que tiene 28 años de aporte o más, 58 años o más de edad, y hace más de un año que no tiene trabajo. Ese trabajador hoy tiene derecho a poder tener un subsidio transitorio hasta que cumpla los 60 y poder jubilarse. ¿Esta realidad existe en Uruguay? Sí existe. De hecho, hay unos 1.200, 1.300 trabajadores por año, sobre todo trabajadoras, le pasa más a las mujeres, todos del quintil más bajo de ingresos. O sea, todos concentrados ahí, que acceden a la jubilación de esta manera. Esto con la reforma desaparece. ¿Qué desaparece? Se corre 5 años hacia adelante. O sea, a lo que podrían acceder esa prestación a los 58, pasaría a acceder a los 63. Pero no van a dejar de tener esta situación a los 58. O sea, que vos desaparezcas el derecho, no haces que desaparezca la condición social de personas que tengan 58 años de edad, 28 años de aporte, estén hace un año sin trabajo. ¿Vos pensás que esa gente no queda en la pobreza? De todas formas, no precisás una reforma constitucional. La reforma constitucional, la reforma le restituye este derecho. Claro, pero cambias una situación para, me hablaste de mil y pico de personas, y abarca a decenas de miles de personas. Yo creo que la política es ponerse en los zapatos del otro. ¿Y por qué no lo podés hacer por ley, como plantea la mayoría del presidente? No, se puede hacer por ley. Pero lo que estoy diciendo es que, cuando hablamos de la pobreza, pensemos si esta población no la condenamos a la pobreza con los cambios que se hicieron. Yo creo que sí. Yo te pregunté recién por pobreza infantil. Otro caso que es muy claro de pobreza. Muy contundente de pobreza. Ponerle que tenés un albañil que tiene 65 pirulos, o un trabajador rural, o un trabajador frigorífico, o un camarógrafo, que tiene 25 años de aporte, y se rompe la espalda. En la norma anterior, ese trabajador se iba a jubilar, porque tenía, y el BPE, el Banco Seguro, después de dos años, lo declara en incapacidad permanente. Le dice, usted está destrozado, no puede trabajar más. Hasta hace un año, esa persona se jubilaba con un 65% de tasa de reemplazo. Esta persona con 25 años de aporte y 65 de edad, va a ir a una tasa de adquisición ahora de un 37%. O sea, va a bajar de un 65% a un 37%. Va a multiplicar sus 25 años por 1.5%. Va a quedar con 37%. O sea, esta misma persona va a quedar con la espalda rota, en un caso... ¿El suplemento solidario ahí no compensa? En un caso, depende, porque el suplemento solidario... Hablemos del suplemento solidario. ¿No se empezó a licuar? Yo no. ¿Sabes qué pasa, Oscar? Porque nos estamos entreverando. Yo te pregunté por pobreza infantil. Sí. ¿Cómo se va a destinar mayores recursos para atender esta problemática del país si se aprueba la reforma del PIT-CNT? Tú me contestaste, quiero ver si entendí bien tu respuesta, que dotando de mayores recursos a los jubilados, donde la pobreza del 2%, va a derramar sobre las infancias. ¿Esa es la respuesta? No, no contesté eso. Contesté que no tiene exigencias inmediatas. Inmediatas. Que las exigencias son a mediano plazo. Y que cuando discutamos la pobreza infantil tenemos que discutir dónde destinamos los recursos. Bien. Porque fíjate una cosa. Hago una punta, entonces. Fíjate una pregunta. Diego Labat, también del equipo de Álvaro Delgado, dijo que de ganar el gobierno van a invertir por año 200 millones de dólares dirigidos a las infancias, sin reforma aprobada. ¿Cuánto va a invertir el Frente Amplio con reforma aprobada para las infancias? Yo lo que digo es que Diego Labat está en el gobierno. Si no presentó incremento a la infancia de ese monto, tendría que explicar por qué cuando la pobreza infantil subió. Claro, eso después lo conversamos con él, pero me interesa tener la respuesta tuya. Lo que es muy contradictorio, yo quiero defenderme las dos cosas. El Frente Amplio estuvo 15 años en el gobierno y en todos los años bajó la pobreza infantil e incrementó los recursos para atender la pobreza infantil. ¿Los recursos para la pobreza infantil son solo los destinados a la infancia? No, señores, no. Cuando pasa lo que pasó en este periodo de gobierno, que 19 de cada 20 uruguayos perdieron capacidad de compra, no, vas a tener más niños pobres. Y ese es el centro de la política económica. Por más que después destines un programa específico, tal programa específico de transferencia. La mamá, que tiene dos gurises, y que es trabajadora doméstica, y que perdió salario durante tres años y medio, durante cuatro, o sea, el promedio anual de salario del año pasado fue 0,2 por abajo del 2019. Promedio anual, que es lo que hay que tomar, no un mes suelto, como algunos toman, en una metodología que es inexplicable. Entonces, cuando vos le bajaste el salario a la gente, y le bajaste las jubilaciones a la gente, va a haber más niños pobres, aunque hagas un programa específico del Mides. Entonces, lo que precisás es mirar el global de la economía. En el global de la economía, este gobierno, bueno, los resultados que tiene son resultados muy lamentables, porque la economía creció con mayor pobreza infantil. ¿Qué tiene para presentar el Frente Amplio? Bueno, tiene que presentar en su gobierno que agarró un desastre desde el punto de vista de la pobreza infantil, arriba de un 60% de niños pobres, y terminamos con una realidad que siguió siendo dolorosa, que era de un 16%. Lo que estoy diciendo es que el gasto previsional, cuando se recorta, la pobreza se incrementa en todas las franjas etarias, también en los niños. Pero esto no lo digo yo, lo dice Simbe. Hay un trabajo que presentó el año pasado en medio de la discusión de la reforma que es muy contundente en el sentido de explicar que cuando recortás el gasto previsional, no solo sube la pobreza en los mayores de 60. Lo que sí digo es que el 2,5% que tenemos de pobreza infantil, lo teníamos con una infraestructura de acceso a las jubilaciones que ahora estamos deteriorando. Lo que estamos diciendo, si acá tenemos una contención, no la liquidemos porque lo que vamos a tener después es más gente pobre. Pero las previsiones de Simbe te sirven para marcar ese dato, pero no te sirven para decir que la reforma es insostenible según ellos, ¿no? Sí, me sirven para marcar ese dato porque es contundente. Pero en el mismo trabajo, supongo que estás refiriendo al que presentaron en diciembre, dicen que es insostenible. Tenemos diferencia con eso porque a nosotros me parece que hay que mirar otras cosas. Nosotros cuando hablamos de la posibilidad de incremento del gasto previsional versus pobreza infantil, nunca hablamos del incremento del gasto de créditos fiscales versus pobreza infantil. Es un tema que es profundamente político. Que no está en la reforma eso, ¿no? Claro, pero es profundamente... Es una discusión política que de hecho el Frente quiere dar, pero no está en la papeleta. Porque a ver, vos tenés grandes empresas que tienen enormes exoneraciones, caso Balsas, decenas de millones de dólares. Ahora dejó un pueblo adentro, 400 trabajadores despedidos, un montón de proveedores, patas para arriba. Esta empresa que hace entregas, que pidió exoneraciones para generar empleo, después lo que tiene es que generó despidos a mansalva para hacer el trabajo con teletrabajo en el exterior. Bueno, señores, lo que estamos diciendo es, no es nuestra opinión, no es que no tenga que haber créditos fiscales, sino que tienen que ser mucho más finas la entrega de los créditos fiscales en las contrapartidas. Es bien interesante incluso que tengan algunas similitudes o alianzas posibles con Cabildo Abierto, que también tiene algunos cuestionamientos respecto a algunas exoneraciones. Lo cierto es que no forma parte de esta discusión del plebiscito, porque no está. No, pero sí forma parte de la sustentabilidad económica y que los índices macroeconómicos cierran. O sea, sí forma parte. Porque, a ver... Cuando salgas de la reforma vas a estar obligado a hacer una reforma fiscal, pero no está en la papeleta del sentido de esta reforma. ¿Qué tiene que ver con esto? Que es más sencillo de entender. Es si el Uruguay tiene la voluntad de que el mínimo de ingreso de una persona sea 22.200 pesos. O si eso nos parece extravagante. Nos parece que es demasiado. Oscar, ya para cerrar el razonamiento... no la va a votar. ¿Me entendés? Que dice, no, esto es muchísimo. ¿Cómo vamos a gastar tanto en una jubilación? 22.200 pesos. Bueno, ese nos va a poner la papeleta. O cómo una mujer que tiene un hijo con discapacidad va a recibir de pensión 22.200 pesos y recibe 17. Claro que le va a cambiar la vida. Imaginate, si vives con 17 pasas a vivir con 22. Le va a cambiar la vida. El que piense que ese gasto es muy importante para el Uruguay que no lo pueda asumir, no la va a votar. No te contesté lo del suplemento solidario. Empecemos a decir que se empezó a licuar. Lo primero que tenemos que decir es nuestro pronóstico por cómo se ajustó. Hoy es 1.500 mangos menos. Esto que se va a aplicar dentro de 10. Porque nosotros era por maldad que decíamos, bueno, tiene el riesgo de licuarse. Lo primero que tienen que decir, supongo que ustedes se mostrar. Hay un argumento y ahí ya podemos citar a Simbe. Ya se empezó a licuar. Ya se empezó a licuar. No es pronóstico hacia adelante. Ya tenemos dos años donde el suplemento que se prometía es bastante más bajo antes que se aplique. Si esta tendencia se sostendría, bueno, tenés un impacto que sería muchísimo más moderado. Si no se sostiene, no tenés ahorro fiscal con la reforma. Entonces, decime qué cosa hiciste. Porque si me vas a defender el suplemento solidario a los efectos de decir, mirá que compensa las condiciones más complicadas, no ahorraste con la reforma. Capaz que lo tenemos que explicar porque si no, no se entiende nada. El suplemento solidario que es un instrumento para mejorar las prestaciones, en la medida que se ajustase por índice medio de salarios, bueno, se mantiene con la misma potencia. En la medida que se ajuste por IPC, va perdiendo... Es un buen instrumento, quiero decir. Sí, ahí está. Lo que hizo la ley fue dejarle la llave a la política económica circunstancial de cada gobierno cómo lo ajusta. Y en la medida que lo ajuste por el índice medio de salarios, se pierde el ahorro fiscal, en la medida que se ajuste por IPC, se pierde la potencia para la prestación y la suficiencia de cada prestación. Muy claro, explicado. De hecho, la propuesta del gobierno no tenía esa llave. Tenía sin llave. La propuesta del gobierno establecía solo IPC. Estamos hablando de pobreza infantil hace rato. Y violencia en las infancias. Y violencia, sí. Y el número más terrible y más triste y más duro y que si no te rompe el alma, no sé, es que uno de cada cinco gurises de nuestro país hoy es pobre. Entonces, mi pregunta es al partido que quiere ser gobierno, si se puede comprometer hoy a que esta situación va a cambiar en el próximo quinquenio y ¿cómo? Esa es la pregunta. La pobreza infantil va a bajar, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, yo lo que digo es tenemos proyectos presentados hoy, no hace falta que lleguemos al gobierno. Pero con el proyecto de Cristina Lustenberg no... Con el proyecto de Cristina Lustenberg vos lo que tenés es una forma de presupuestación de las cuestiones de la infancia como nunca antes y un cambio de institucionalidad radical. Yo no subestimo el impacto del proyecto. No, no, claro que no, pero es cómo empezar, no es cómo revertir. Claro, pero tendríamos que, bueno, con el proyecto de alimentación en las infancias está resolviendo uno de los dramas. Con una ejecución plena del presupuesto del INAHU tendríamos una situación diferente. El problema es que ahí tenés una falta de sintonía entre lo que se destinó por el presupuesto y lo que se ejecutó. Entonces, los problemas son urgentes. Bueno, ¿quién es mano para resolver las formas urgentes hoy con respecto a los temas de la infancia? A ver, tenés 13 CAIs que no abrieron este año por falta de presupuesto. A mí me duele mucho uno porque lo creamos nosotros como ZUNCA. Fíjate que lo financiamos nosotros. Pusimos toda la construcción entre el sindicato y las cámaras. Es uno de los cinco centros de la infancia y me dejás sin presupuesto. Yo te entiendo, pero el gobierno que está ahora, si ya eso no lo hizo, no lo va a hacer en dos meses. Y si vos querés ser gobierno... Bueno, tenemos que hacer de las cosas que sí hicimos en nuestro periodo de gobierno porque nadie puede negar que el país donde más bajó la pobreza infantil en América Latina, de toda América Latina, fue el Uruguay entre el 2005 y 2019. ¿No? O sea, no es que no tenemos credenciales. El Frente Amplio va a debutar en atender los problemas de la infancia. ¿Fue suficiente? No. Tanto no fue suficiente que lo que dice Ana es así. La histórica brecha generacional que no nació con los gobiernos del Frente Amplio, pero no la pudimos quebrar. ¿No? No pudimos quebrar la brecha generacional que es que tenés más pobres en la infancia que más pobres en otras franjas etarias. Ese es un desafío enorme. Y también es cierto que tenemos que ser autocríticos. Yo perdí, como en la guerra, en una votación interna en la bancada, en el año 2015 en el presupuesto. Donde se decidió en medio de tensiones presupuestales no adjudicarle al sistema de cuidado todo lo que teníamos que adjudicarle. Y perdimos 400 millones en el camino. Me quedé con una bronca que hasta me dura hasta hoy. ¿No? Ahora, era en medio de una política incremental. Yo creo que eso también aprendimos porque fíjate que ahí lo que se tensionaba era la potencia que le das al sistema de cuidado que entre otras cosas es Centro Caif. Y vos, poblar de Centro Caif tiene mucho que ver con atender un montón de desigualdades. Algunas de género y otras que tienen que ver con la infancia. Y atender discapacidad que es otro componente. Pobreza, discapacidad es central. Nos quedamos a medio camino por tensiones que había sobre el tema de seguridad. ¿No? Y vos decís había que darle recursos al Ministerio Interior para atender sus programas de seguridad que era la urgencia que la gente reclamaba. Y vos decís seguridad. Empezá por la infancia para discutir seguridad. Yo creo que también de eso aprendimos. Oscar, tenemos que cerrar. En términos de cómo se desencadena. Pero repito, discutíamos esto en medio de un componente incremental. El incremento no fue del volumen que algunos defendíamos. No fue. Pero recito artigo en esa discusión. Bien. Oscar, tenemos que cerrar pero te hago la misma pregunta que le hicimos al equipo de Delgado. ¿Cuánto tiene previsto gastar el Frente Amplio en primera infancia en la lucha contra la pobreza infantil si se aprueba el previsito? ¿Cuántos millones de dólares por año? A ver, nosotros no tenemos ese dato hoy. ¿No es importante presentarlo? No, no tenemos ese dato hoy. No estuvo en ninguna campaña electoral creo ese dato. Lo que sí tenemos es que con la reforma del PIB adentro no lo tenían calculado pero sí sin la reforma. Eran 200 dólares, 200 millones. Sí, pero el equipo delgado está gobernando hoy. Lo que tiene que explicar el equipo delgado es cómo gobernaste cinco años y tenés más niños pobres con una economía que crece. Y lo que tiene que explicar el equipo delgado Vamos a responder la pregunta que te hago pero me lo ponés como contraposición al equipo delgado. El equipo delgado no viene de afuera, está gobernando. Pero esas preguntas se las hacemos nosotros después al equipo delgado. Y está gobernando y el resultado que tiene es que mejoró la condición para uno de cada 20 uruguayos y empeoró para 19 de cada 20. El resultado es medio de desastre. Nosotros compromisos con la infancia, seguro, pero no para cuando seamos gobierno. Hoy tenemos propuestas para la infancia. Necesitamos conocer cuánto se va a invertir en primera infancia por parte del Frente Amplio si gana la reforma del KitsNT. El programa del Frente Amplio habla de incrementos en gasto de la infancia. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta que no tengas niños con hambre. ¿Hasta dónde? Hasta erradicar la pobreza infantil. Esos son los compromisos del Frente Amplio. Según estimaciones, por ejemplo, de Naciones Unidas se precisan 360 millones. Sí, yo creo que se previsan mucho más. Yo creo que se quedan recontra cortos. ¿Y ese compromiso va a estar? Recontra cortos. Tiene que ser prioridad. O sea, yo creo que nosotros previsamos artiguismo. El artiguismo nos dejó un legado que tuvo que ver con el reglamento de tierras pero es un legado profundo, conceptual que es que los más infelices sean los más privilegiados. Y ahí tenemos un centro. El Uruguay no puede tener gurises en pata, ¿viste? Ahora, eso es integral. Eso es parte de... Yo creo que la duplicación de los recursos en vivienda que ese es un dato concreto que son más de 300 millones de dólares tiene mucho que ver con la infancia. Sí, obvio. Tiene mucho que ver con la infancia. Entonces, miremos la infancia con la integralidad. Acá tenemos un presupuesto de vivienda que solamente el último año tiene incremento de gasto. Después tuvo tres años y medio de recorte. Bueno, el resultado se nota. Yo no creo que hablés de la infancia en el propuesta específica. Ahí tenemos una diferencia. Vos podés incrementar el programa. Pero no es excluyente, son complementarios. Hay que hablar de los dos. ¿Me explico? ¿Sabés qué pasa? No por hablar de uno dejemos hablar del otro. No, ¿sabés qué pasa? Si vos a una familia le bajás el salario, le empeorás la condición de educación, le empeorás el acceso a la vivienda, podés mejorarle la asignación. Pero va a estar más peor. ¿Se entiende? Entonces vos tenés que mirar el tema... No, con asignación es que cuando abordemos el tema de la infancia tenés que abordarlo con integralidad. Cuando el Frente Amplio plantea... Esa es una coincidencia de todo el sistema político. Cuando el Frente Amplio plantea mejorar los salarios estamos pensando en la infancia. Porque cuando la mamá trabajadora gana más el niño va a estar mejor. ¿Eso es plata que va para la infancia directo? No. Por eso es importante ver las cuestiones de diseño que se están pensando para el Frente Amplio. ¿Qué credencial tiene el Frente Amplio? Que tuvimos 15 años de gobierno y en los 15 mejoraron los salarios. Y este periodo de gobierno tiene 5 y de los 5... Y en los 5... ¿Cómo va a crecer el desempleo si terminamos con 250.000 puestos de trabajo más que los que empezamos? No, no creció el desempleo. No creció. Tuvimos un momento de pico de empleo que no se pudo sostener en el 2014. Pero los periodos del Frente Amplio no son periodos en los que se destrozó el empleo. Tanto que agarramos el gobierno con 900.000 trabajadores en caja y terminamos con un millón y medio. No creció el desempleo. Mejoraron todos los indicadores de empleo. En momentos de turbulencia en el último periodo de gobierno hubo un leve descenso de los 300.000 empleos que se habían generado. Ahora, la verdad, no pensar que ahí tenemos un problema cuando tenemos 100.000 trabajadores más que cobran menos de 25.000 pesos es un drama. Pensar que ese no es un problema de la infancia. Señores, cuando miremos el tema de la infancia tenemos que discutirlo con la integralidad de la cuestión de gobierno. Por eso me sumo a lo que decía Nico porque quedó medio perdido me parece. Por eso es importante conocer la forma, ¿no? El cómo se van a hacer todas esas cosas que vos estás planteando. Bueno, concentrar en este medio millón de uruguayos que cobra menos de 500.000 pesos es atender los problemas de la infancia. Eso está en las propuestas del Frente Amplio. No sé si están las propuestas del delegado. Qué difícil que las haga porque cuando se te subieron 100.000 más es difícil sostener que ahí va a estar tu prioridad. Tenemos que cerrarla. Seguimos en cualquier momento que queda todavía para octubre. Ya no queda tanto pero queda todavía para octubre. Gracias, gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hacemos un corte al regreso.